¿Es el saldo de un regalo bueno, bonito y barato? Aquí tengo una idea. La primera cosa que vamos a hacer, vamos a hacer un hoyo abajo de la botella. Ahora vamos a pegar la foto adentro de la botella con un poco de pegamento. Así es como se tiene que mirar la fotografía. Ya estando pegadas todas las fotografías, vamos a decorar la botella pintando. Escoja sus colores favoritos. Ya estando pintada la botella se va a mirar así. Continúe dando su imaginación para decorar su botella. Yo voy a usar frillo. Ahora vamos a medir la base de la botella. Corte y pinte el color de la botella. Ahora con un poco de pegamento para pegar la botella. Puedes agarrar un listón como decoración. Y aquí tiene un hermoso regalo bueno, bonito y barato. pinte el color de la botella. Puedes agarrar un listón como decoración. Me duele la cabeza. Me duele la cintura. Me da ganas de dormir. Esta es una trapa que el diablo te pone Para que no escuches la palabra del Señor